Sé mi luz Enciende mi noche Sé mi luz Enciende mi noche Sé mi luz Enciende mi noche Mi noche Sé mi luz Sé mi luz Enciende mi noche Sé mi luz Enciende mi noche Sé mi luz Enciende mi noche Mi noche Sé mi luz El camino Sin ti es tan largo Y tu llanto Acoge mi dolor Tu palabra Calla mi miedo Y tu llanto Y tu llanto Se expresa en mi canto Sé mi luz Enciende mi luz Enciende mi noche Sé mi luz Enciende mi noche Sé mi luz Sé mi luz Sé mi luz Sé mi luz Les doblèmes Y tu llanto